Morrar pasado es agonía de la imagen náufraga de un hecho, de un ser, de un paisaje, de un sueño. Por ahí da inicio la lección de estos santuarios. Un cortometraje que revisita y conmemora el documental Sentinelas del Silencio, Santuarios del Infinito. Dirigido por Francisco Lárez Goiti con la colaboración del historiador Antonio Saborit, la voz de la cantante Lila Downs y la música del compositor Jorge Reyes. Domingo, 21.30 horas.